Hey que tal amigos, sean bienvenidos a mi canal secundario, el pan es que ustedes pueden dejar un buen like o un dislike, estamos en libre expresión, los voy a dejar con la cinemática para que lo disfruten. No hay skycranes, podemos levantar el truco y llevarlo a un lugar seguro. Entonces tenemos que cobrarse un skycran. Unfortunately, no soy un piloto. Me tampoco. Hey, no te miras. O me. ¡Suscríbete! Me voy a ir, entonces. Podemos resprayarlo en el aire. Sí, Carl, es como el barco de la batalla, solo más grande. Sí, gracias por eso. Y ahora sí amigos, también pedí otra vez una disculpa. Bueno, ya, no creo que se molesten tanto, porque pues digamos que como saben, en la misión pasada también tenían desactivados los subtítulos, las misiones, pero solamente fue una misión y eso es la segunda vez. Prometo ya arreglarlo después de esta misión, así que tranquilos. Tampoco es como que está tan relevante los subtítulos en esta misión, ya que pues simplemente es parte de esta misión de las misiones secundarias, ya que pues no aporta nada al juego principal. Pero se aporta mucho al golpe de bancos, digo al golpe al casino, o sea en el cual vamos a asaltar un casino. Y va a ser también algo muy épico. No tiene nada que ver con la historia principal, pero sí es muy buena, muy buena la misión, de hecho. Cuarta y dos dólares ganamos por hacer el tontito aquí, nada más rampear un poquitito la moto. Y nada amigos, decirles que como ya saben, se me resetearon todas las misiones del GTA San Andreas, y en dos días prácticamente me he vuelto a pasar el GTA San Andreas hasta la misión número 76. Esa es la misión, y pues ese es el vicio amigos, el vicio a traer mucho contenido, el vicio a jugar videojuegos, y eso a la vez puede ser bueno, ya que me obliga a crear más contenido. Ya que como saben amigos, últimamente he estado subiendo más o menos unos 3 videos por mes, y eso está muy muy mal. O sea, nunca en tu vida vas a crecer un canal, y eso, déjenlo como consejo amigos. Si ustedes quieren crear un canal de YouTube, o lo que quieran que hagan en su vida, lo que sea que quieran hacer en su vida, por favor métanle mucha, 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 mucha constancia. La constancia es lo más importante en esto, ya que si no metes constancia, por más que tengan calidad tus videos, o por más que tengan calidad tu trabajo, si no lo haces muy seguido, no vas a triunfar. Eso te lo dejo, digamos, con un pequeño consejo. Al principio yo en mi canal subía videos, al principio principio en mi canal principal obviamente, subía videos cada semana. Eso era lo que hacía, una semana un video, otra semana un video, otra semana un video, que estaba bien. Pero si puede hacer más videos, mejor hazlo. Porque digamos que yo, como estaba estudiando la preparatoria en ese tiempo, me parece, digamos que entre que me hacía tonto, entre que hacía la tarea y entre más cosas, subía un video la semana. Que bien pude haber subido más, pero también subir un video ya es un gran avance, o sea, no creas que como que tienes todo el día libre. Y además tenía un trabajo, o sea, no crean que estaba ahí nomás. Y después, después de unos 4 o 5 meses, no, ya que el canal lo abrí como en agosto. Disculpen que estoy aquí, disculpen que seguí disparando, ni siquiera sé cuál es la ruta, voy a hacer un pequeño corte, porque no sé cuál es la ruta para disparar aquí. Ok. Bueno amigos, ya encontré la ruta para seguir disparando y ahora sí les sigo contando, ¿no? Como saben amigos, el canal lo creé en 21 de agosto, me parece, del 2019, mi canal principal de estoy hablando. Y más o menos en diciembre agarré la racha, del 2019 obviamente, agarré la racha de subir un video diario. Digamos, no con la misma calidad. Antes yo grababa mis videos con la diadema de mis audífonos y lo conectaba al celular, o sea, era todo malo. Conectaba mis audífonos al celular y con eso grababa el audio, era bastante lamentable. Pero al menos había una constancia, empieza con lo que tengas y si quieres empezar ya sea un canal o lo que sea que quieras empezar, empiéstalo ahora, porque es el momento más indicado. Después vas a decir, ¿por qué no inicié mi canal antes o por qué no empecé a trabajar en este proyecto desde antes? Y eso amigos. Y después, otra vez, le huevoníe. Digamos que pues también aproveché mucho que estábamos de vacaciones de diciembre y subí un video diario como por 15 días. Y así eso, me creció el canal bastante. Pasamos de ser 2.000 subs a casi 7.000 en un mes. Aunque no lo crean amigos, eso es bastante para un canal de 2.000 subs. Y ya pasó tiempo hasta agosto, septiembre, o sea, desde enero del 2020 hasta septiembre del 2020. Subía un video, 4 videos al mes, un video por semana todavía. Y como en de junio, julio, agosto, de junio, agosto más o menos del 2020, subí nada más como 3 videos por mes. Eso es demasiado poco si quieres crecer en YouTube. Desde que ya empezó a ser, digamos, este octubre más o menos, subía, me encargaba de que mínimo hubieran 5 videos al mes en mi canal. Ya después, como en noviembre, me encargué de que hubieran más o menos un video cada 5 o 6 días, que eso se iba mejorando bastante. Y en diciembre, cada 3 días o cada 2 días si podía. Y eso es la máxima constancia que he tenido en ese canal. Y en enero todavía había videos cada 2 días. Como saben, amigos, al aire vamos a ser tontos y, pues, en enero se paga muy poco de anuncios de YouTube. En diciembre es donde se paga mucho más. Y decidí, digamos, bajarle un poquito el ritmo a ese canal porque estaba, digamos, trabajando mucho, mucho en mi canal principal. Y actualmente lo mantengo en subir videos cada 3 o 4 días. Incluso dejé, bueno, incluso tengo 4 días sin subir video y voy a subir video cada 5 días. Pero eso va a ser nada más unos cuantos videos y voy a seguir subiendo videos cada 3 días. Es lo que quiero hacer. Tener una constancia, una constancia. Y aquí, amigos, por estar hablando de mi vida. Este, no les estoy explicando lo que estoy haciendo en la misión. Pero bueno, de todas formas ustedes lo pueden ver. Y no hay... Uy, 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 que he dado un brinco. Le apreté a la X en vez de la Y. Es que soy tonto, voy a hacer un corte. O saben que, amigos, mejor no voy a hacer ningún corte. Y me voy a ir corriendo. De todas formas que es demasiado corto. Así que no importa tanto. Corremos, 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 corremos. Y ya está. Porque si no, luego se pierde la esencia un poco. No solamente que sea muy importante. Como saben, amigos, ya estoy a punto de llegar otra vez al punto. Y ya está. Tampoco pasa absolutamente nada. Ahora sí, amigos, agarramos las torretitas. Y para derribar este par de aviones. Que no nos van a dejar volar el nuestro, ¿no? Y ahora sí, amigos, también les puedo decir que pueden suscribirse a este canal. Activarse la campanita de notificaciones. Porque esa campanita no está para nada adorno. Y te vayas cada vez que suba un nuevo video. Actualmente, cuando grabo esto, somos 2.960 suscriptores, me parece. Y vamos a ver si podemos llegar a los 3.000. Aunque, como les digo, estoy subiendo videos muy, muy constantemente también en este canal. 3 videos al día, perdón. 3 videos al día en este canal. Yo sé que son videos bastante fáciles de elaborar. Y lo sé. Pero, por eso mismo, hay que hacer bastantes videos. Porque si se puede hacerlo, lo voy a hacer. Y pasar de subir 3 videos al mes a subir 3 videos al día. Es una gran diferencia. En serio. Y bueno, amigos. Estos son básicamente mis planes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo todo esto? Muchos dirán, ¿panes a mí qué me importa? Pero bueno, amigos. Eso simplemente es un consejo que yo les puedo dar. Ya que soy un adulto joven. Tengo actualmente 18 años. En marzo cumplo 19. Soy un adulto joven. Y, pues, quiero que les sirva de consejo. Ya que muchos de los que ven mis videos son bastante menores. Incluso me gustaría que comenten la edad que tienen. Simplemente, nomás me da curiosidad qué edad tienen mis suscriptores. Yo sé que en mi canal principal me ven muchos niños de 13, 11, incluso. Muchos de 15 años. También 16. Pero digamos que el promedio está entre 13 y 14 años. Pero no sé qué tanto está el promedio en este canal. Así que estaría chido que comentaras tu edad. Yo te doy un corazoncito de todas formas. Igual, si comentas tu edad, me daré cuenta que llegaste hasta este punto del video. Y escuchaste todo lo que dije. Y espero que te lleves al menos una pequeñita. Enseñanza. O al menos para que sepas que te lo advertí, ¿no? Bueno. Sí, sí. Digamos que sí, sí. Aunque suene drástico, así es, ¿no? Si no haces cosas en tu juventud. Para tu adultez te vas a arrepentir muchísimo. Así que desde ahorita hay que aprovechar para hacer cosas que uno quiere. Aunque también te digo, amigo. Que si tienes... Si ves mis videos. Si tienes 10, 11, 12, 13, 14 años. Si eres bastante, bastante joven. Yo a esa edad no hacía prácticamente nada. Simplemente jugaba a esa edad que jugaba. Jugaba a FIFA 15, me parece. Jugaba a GTA V. Jugaba también la campaña de GTA IV. La empecé a jugar en ese tiempo. Simplemente me la pasaba jugando. La escuela. Y ya está. Aunque también les digo que tenía buenas calificaciones. Y si no se van a enfocar al menos en un nuevo proyecto actualmente. Yo diría que es importante que se enfoquen en su escuela al menos. Y nada, amigos. Decirles que pueden dejar un buen like. O un dislike. Aquí estamos en el de la expresión. Y no sé qué decirles aquí. Actualmente ya pasaron más o menos 9 minutos y medio. De la grabación de este video. Más o menos. Y decirles amigos que más o menos nos quedan unos 3 minutos más. De misión. Asimismo decirles también que pueden suscribirse a este canal. Bueno, eso ya lo dije. ¿Qué pasa aquí? Simplemente me voy a enfocar actualmente en llevar este camioncito. Ah, también decirles amigos que el chupón que le puse a la camioneta. No me preté ningún botón. Simplemente acerqué el helicóptero y se enchufó solo. Así que, como saben amigos. Este tipo de camiones. Bueno, este camión en específico. Lo vamos a usar para robar el casino. Y para llevar el dinero me parece. Así que, tranquilos todos. Oh, por cierto amigos. Aprovechando que esta es la misión número 76. Decirles que faltan solamente unas... ¿Qué sería? 19, 18 misiones más para hacer la misión final. Ya estamos muy, muy cerca. Como les digo amigos. A mí me gustaría subir muchos, 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 muchos videos al día. Incluso si podría subiría 5 videos al día. Pero sé que si subo esa cantidad de videos. La gente va a dejar de ver mis videos. Y 3, yo sé que ya es mucho. Pero menos de 3. Ya deja de ser productivo, ¿no? Y bueno. Decirles que aunque actualmente no tengan tantas vistas a este canal. Es porque pues la gente de Fortnite se suscribió a este canal. Simplemente por estar suscrita. Pero pronto irá llegando público nuevo. De la cual me conozca por mis mismos videos de Keta San Andreas. Y va a decir. Me gusta mucho este canal. Y va a ser más fiel. Eso creo yo. Eso creo yo. Y si no pasa de todas formas. Seguiré trabajando en ello. O sea. Prefiero trabajar en esto. Que quedarme con la duda. Para el resto de mi vida, ¿no? Y no amigos. Échenle muchas ganas a la vida. Estamos pasando por momentos algo difíciles. Lo sé. Para nadie es fácil. De hecho yo tenía pensado mudarme a hacer directos. Hace ya mucho tiempo. Pero bueno. No tanto tiempo. Sino hace como 5 o 6 meses. Y digamos que lo pospuse hasta que se termine la pandemia. Y la pandemia no tiene fin. Bueno. No parece tener un fin actualmente. O sea. Puede pasar medio año más. Para que se. Digamos para que se medio nivele esto. Y en cuanto se empiece a nivelar un poco. Voy a ver con unos roomies. Para irme a vivir a una ciudad. Y así poder hacer buenos directos. O jugando a Fortnite. Keta San Andreas. Si hago directos. Llega a hacer solamente en este canal. Porque en Twitch. Voy a hacer videos directos en Twitch. Unas 3, 4 horitas. Porque este va a ser mi trabajo full tiempo. Y nada amigos. Decirles que ahora sí voy a a aterrizar este ambioncito. No sé amigos. Comenta. Si llegaste hasta aquí. Comenta. ¿Qué prefieres? Que hable de. Cosas en general en mis videos. O que hable solamente de la misión. Deja en los comentarios para saber. Si llegaste hasta aquí. Si llegaste hasta aquí. Pues eso habla muy bien de ti. Muchas gracias. Y perfecto. Más respeto. Aquí en pantalla te van a aparecer. Todas las misiones de Keta San Andreas. Para que las veas. Y a continuación. Te va a aparecer en mi último video subido. No importa cuándo es esto. Este es mi último video subido. Y ahora sí que sí amigos. Me pongo aquí los subtítulos en activado. Y ahora sí que sí amigos. Nos vemos. En el próximo. ¡Suscríbete al canal!